Música Gonzalo Herrera Pérez, del estado de Michoacán, represento al distrito 07 con cabecera en Zacapo. Tenemos que detonar un poco la agricultura, es muy vasto, muy rica en aguas y en agricultura, entonces tenemos que detonar mi distrito, me preocupa mucho y sobre todo la conservación de los pueblos indígenas. Y en la Cámara de Diputados como fracción tenemos que detonar con todas las otras fracciones para poder ayudar a sacar de consenso todas las iniciativas y acuerdos que podamos sacar. Estamos en la mejor disposición de trabajar de la mejor manera y bien representando al pueblo de México. Música